Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Que interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Tú que no has dejado Tú que todoANC gigante Mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí, tu palabra no has fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija, oh, oh, oh. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con crecer, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él y me ha dado el poder para dar y desatar y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que a mí me pertenece, lo que a mí me pertenece. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que a mí me pertenece, lo que a mí me pertenece. Arrebato todo lo que es mío, arrebato, arrebato, lo que es mío, lo que es mío. Arrebato todo lo que es mío, arrebato, 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 arrebato Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una linda promesa. Para ver esa promesa. Gracias. Y pensar. Aquí estás. Y Y Y Y Y Cruzarás Todo Y 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 A través de cada etapa de mi vida Estás En mis alegrías Y Y en la soledad Oh Nada de este mundo puede comparar lo que me das Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es que Es que Ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Es tu amor Que me sostiene Es tu amor Que me mantiene Y Y Y Y Y Y Y Y Es tu voz que me da vida La canción que me motiva A siempre recordar ¿A dónde voy? Sí, Dios, eres mi corazón Eres mi Dios Eres mi amor Eres mi amor Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene en tu restauración El proceso es que te anuncia Que en tu deseo se terminó El proceso es que te acercas ¿A dónde está mi habitación? 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 Te estoy pasando por el fuego Para sanar Para sanar tu corazón El proceso es que te acerques a mí Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti Sacaré lo mejor de ti ¿A dónde está mi habitación? ¿A dónde está mi habitación? ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Es cuando más cerca de ti Si estás siendo procesado Es cuando más cerca soy de ti El proceso es que te anuncia Que viene en tu restauración El proceso es que te anuncia Que en medio del proceso es que te anuncia El proceso es que te acercas ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Te vas a arme en tu horno Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor Tan sincero Tan sincero Tan verdadero Me llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Como una barca Que hice un día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora vengo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como una tarde Sin el rojo En el cielo Como las flores De primavera En invierno Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como una tarde Sin el rojo En el cielo Como las flores De primavera En invierno Porque yo Yo, yo De ti deprendo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Y mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Tú, tú Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Con la espada En las manos Me pondré En pie De guerra Derribaré Montañas Y caerán Fortalezas Con la espada En las manos Y con Jesús Al frente Caerá el principado Y huirán Las huestes No importa Cuál sea Su rango Se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso Pelea por mí No importa Cuál sea Su rango Se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso Pelea por mí Espíritu de religiosidad Te digo Yo salvo Fuera Tú no tienes A toda autoridad Te digo Yo salvo Fuera A toda mediocridad Te digo Yo salvo Fuera Salvo Fuera 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 Salvo Fuera 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 Salvo Fuera Me pongo La armadura Y el escudo De fe Revestida De Cristo Pelearé Y venceré No importa Cuál sea Su rango Se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso Pelea por mí No importa Cuál sea Su rango Se tiene que ir Porque el Dios Todopoderoso Pelea por mí Espíritu de religiosidad Te digo Yo salvo Fuera Tú no tienes Autoridad Te digo Yo salvo Fuera A toda mediocridad Le digo Yo salvo Fuera Salvo Fuera 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 Salvo Fuera 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 Salvo Fuera 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 Salvo Fuera A toda la iniquidad Le digo Fuera Fuera Y hecho Fuera Con la falta De perdón Fuera A la envidia Y a toda murmuración Fuera 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 Toda manipulación Fuera Espíritu De confusión Te digo Yo Fuera En el nombre De Jesús Te digo Yo Sal Fuera Espíritu De religiosidad Te digo Yo Sal Fuera Tú no Tienes Autoridad Te digo Yo Sal Fuera A toda Mediocridad Te digo Yo Sal Fuera Sal Fuera 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 Sal Fuera 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 Sal Fuera 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 Sal Fuera Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. No hay estrellas, todo es fantasía. Sé que tus lágrimas son más que lluvia. Tu aliento moja mi alma como un río. Y ahora es tiempo de sanar tus heridas. Levanta tus alas como águilas. No importa que las horas se levanten altas y que el sol salga por donde salga, que la luna oculte su esplendor. Porque el sol no vea su calor. Te quiero y siempre lo gritaré al cielo. Si tropiezas, aquí estoy sincero. Mi alma está ligada a ti como arena y mar mucho más. Por siempre. Solo nuestras hay dulce compañía. Dios derrama su manantial de vida. Y si miraras al cielo, notarías que el guarda tu vida y también la mía. No importa que las horas se levanten altas y que el sol salga por donde salga, que la luna oculte su esplendor. Porque el sol no vea su calor. Te quiero y siempre lo gritaré al cielo. Si tropiezas, aquí estoy sincero. Mi alma está ligada a ti como arena y mar mucho más. Mi torre fuerte castillo hacer. Mi torre fuerte castillo hacer. Puedo su rostro ver, aunque débil estar. Puede oscurecer, pero estás junto a mí, lo puedo sentir. Lo puedo sentir muy dentro de mí No importa Que la luz oculte su esplendor Y el sol no es su calor Yo me quiero y siempre lo gritaré Siempre, siempre Si prometo ser que soy Siempre, siempre A ti Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Mucho más Por siempre Mi alma está ligada a ti Mi alma está ligada a ti Anuló el decreto Que fue lanzado sobre esta ciudad Sueltó la palabra Y profetizo que este pueblo vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra Las muralla Rompo maldiciones Y todo pacto Generacional Ordeno a los principados Que desalojen Esta ciudad Rompo Rompo cualquier curamento Hecho por mis ancestros Que afecte a mis hijos O que involucre a mis nietos Anuló los secretos Anuló los secretos Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida Los huesos secos Anuló los secretos del infierno Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Toda hechizaría Toda idolatría Toda maldición De reprendos de allá afuera En el nombre de Jesús Toda pobreza Toda enfermedad Toda maldición De reprendos de allá afuera En el nombre de Jesús Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Anulo todo Toda hechizaría Anulo todo Toda idolatría Anulo todo Toda maldición de reprendos de allá afuera En el nombre de Jesús Anulo todo Toda pobreza Anulo todo Toda enfermedad Anulo todo Toda maldición de reprendos de allá afuera En el nombre de Jesús Anulo todo ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con Jesús? Ellos dicen que no lo lograrás, no, no eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen quiero, y Dios dice que sí No pongas la atención, lo que hagan de ti Guarda tu corazón, con tu vista en Jesús Y te perseguirá con tu voluntad Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Dios va de tu lado Ya no tengas temor Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque mi lugar de batalla Será mi lugar de conquista En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi finanza Pues allí yo seré bendecida Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial El campo de batalla El campo de batalla Es mi ambiente natural En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque donde soy enfrentada Será mi lugar de victoria En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi finanza Pues allí yo seré bendecida Fui entrenada para la batalla El enemigo no puede ser de frente Porque cuando he sido golpeada La batalla me hace más fuerte Cuando estoy en el campo de batalla Yo no enfrento al enemigo más fuerte Porque esto que estoy provocando Que mi bendición se acelere Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues allí Dios me da la victoria En el área que sigo golpeada Es allí que tendré mi victoria Y fue golpeada con mis venanzas Pues allí yo seré bendecida Ah, 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 ah ¡Gracias! ¡Gracias! Tú, Señor, el manantial que la fuerza me da Dame de beber de Ti Necesito mi ser refrescar Renuévame, renuévame Tu tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo Tu presencia y nada más Tan sedienta estoy de Ti Caminando en el desierto, buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar La fuente eres Tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de Ti Necesito mi ser refrescar Renuévame, 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 levántame Tu tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Oh, el manantial que la fuerza me da Oh, el manantial que la fuerza me da Levántame, levántame, levántame Tu tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Tu tienes lo que necesito y mucho más Tu tienes lo que necesito y mucho más Gracias por ver el video Declaro por tu palabra Que los muros caen Declaro por tu palabra Que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está en poder Declaro por tu palabra Que los muros caen Declaro por tu palabra Que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está en poder 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 Declaro por tu palabra Que los muros caen Declaro por tu palabra Que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está en poder Declaro por tu palabra Que los muros caen Declaro por tu palabra Que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está en poder Declaro por tu palabra Que solo en ti está en poder Que el cielo se abre De la causa de la causa De la causa de la acción Dios te dará las naciones Y todas esas promesas Que verás en tu vida Que el cielo se cumplirá Declaro por tu palabra Que los muros caen Declaro por tu palabra Que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está en poder Declaro por tu palabra Que los muros caen Declaro por tu palabra Que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está en poder Está en poder Comienza a vivir Olvida la pena Cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí El agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí El desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy Es un regalo Es un regalo pa' ti Es un regalo pa' ti Oye, suspira profundo Hay algo lindo Hay algo lindo esperándote en frente No se te ocurra Voltear pa' atrás Reconstruye con fe Reconstruye con fe Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí El agobio de los malos recuerdos Y que muera ahí El desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy Un brote de esperanza Y su destello Te recuerde que no estás aquí Solo pa' existir Y que muera ahí El agobio de los malos recuerdos Y que muera ahí El desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy Un brote de esperanza Y su destello Te recuerde que no estás aquí Solo pa' existir Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir La, 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 la Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Levántate Hay más para ti No te quedes ahí Comienza a vivir 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 Vivía Envuelta en la soledad Porque No tenía identidad Fui engañada Por ti Y todas tus mentiras Fui tu esclava Y no vi Que poco a poco me moría Yo sé Quien soy A mi Dios Me puso nombre Yo sé Quien soy Te mueres de asegurar Yo sé Quien soy A mi Dios Me puso nombre Yo sé Quien soy Te mueres de asegurar El tiempo Me hizo reflexionar Que en Cristo Yo tenía autoridad Fui adoptada Fui adoptada Por él Y me hizo su hija Me puso nombre Me pidió Y por él soy redimida Yo sé Yo sé Quien soy Quien soy A mi Dios Me puso nombre Yo sé Quien soy Tengo Quien soy A mi Dios Dios me puso nombre, yo sé quién soy, tengo herencia segura, yo soy mi hija, tengo herencia, yo sé quién soy, sé quién soy, a mi Dios me puso nombre, yo lo sé, yo lo sé. Yo soy, tengo herencia segura. Del cielo llueven melodías, la tierra canta en armonía, la noche le declama al día lo bello de ti. En el silencio inexplicable, en el bromullo de las aves, tu dulce voz latente y suave puedo distinguir. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Te olvido y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. El vino que me alegra el alma, el pan que me sustenta y sacia. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Te olvido y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. Tan cierto, tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Te olvido y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. El pulso que aviva mi corazón. Te olvido y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. Tan cierto, tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Yo te olvido y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. Yo te olvido y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. Mi corazón. Gracias por ver el video 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 Vamos a celebrar Yo como tú Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente vaca y gozate 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 Vente vaca y alégrate Vente vaca y gozate Vente vaca y gozate Vente vaca y alégrate Aprovecha el momento Olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón Lanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito, vamos a celebrar Vente para acá y gozate, vente para acá y alégrate Vente para acá y gozate, vente para acá y alégrate Vente para acá y gozate, vente para acá y alégrate Vente para acá y gozate, vente para acá y alégrate Dime, ¿quién eres tú que de mí no te cansas? Dime, que por más que de ti yo me alejo me dices que me amas Dime, porque cuando estoy sola en el camino siento que tú conmigo vas Dime, ¿qué soy yo para merecer tanto? Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día te basta, más yo te ofendo Amándome así Eso yo quiero Que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día te basta, mas yo te ofendo y tú sigues amándome así Dime, porque me ofreces tanto amor a cambio de nada Dime, porque me ofreces vida eterna y salvación a mi alma Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día te basta, mas yo te ofendo y tú sigues amándome así Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día te basta, mas yo te ofendo y tú sigues amándome así Amándome así y tú sigues amándome así Amándome así y tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levantas Yo vuelvo y caigo, tú me levantas Yo vuelvo y caigo, tú me levantas Con mi amor es nuestro amor para ti Que tú sigues amándome así Amándome así y tú sigues amándome así Amándome así y tú sigues amándome así Amándome así y tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levantas Yo vuelvo y caigo, tú me levantas Con mi amor es nuestro amor para ti Que tú sigues amándome así Amándome así y tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levantas Yo vuelvo y caigo, tú me levantas Con mi amor es nuestro amor para ti Que tú sigues amándome así ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Quién podrá apartarme de tu amor? Para alejarme ¿Quién podrá comprar mi corazón? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe ni hambre, ni dolor, angustia o traición Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Mi hambre, mi dolor, peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Por eso estoy tranquila Por eso Toby Fútbol de tus Greens Me levantaré como profeta de mi casa Y profetizaré sobre mi generación Que las cosas que hoy están sucediendo No existían cuando Dios me diseñó Dios no hizo la tristeza en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión El fracaso, la amargura y la derrota No existían cuando Dios me diseñó Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Dios no hizo el temor en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión Hecho fuera la amargura y la derrota Porque en Cristo yo soy más que vencedor Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Cuando empiezo a profetizar Algo grande sucede en el cielo La amargura y la derrota De mi casa salen corriendo Cuando empiezo a profetizar Yo le mando el destino a mi casa Soy una mujer de destino Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Soy una mujer que le pertenece Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Soy una mujer clara Soy una mujer clara Soy una mujer clara En momentos así Que puedo sentir Tu lluvia en mí Deseo cantar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda a mi alabanza daré En momentos así Deseo fluir En alabanza a ti Deseo cantar Y entregar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Con todo mi corazón cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán Mi corazón refería En todo momento cuando cante a ti Cante a ti Mis manos levantaré 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 Con todas mis fuerzas gritaré Siempre te daré Mis manos levantaré Con todas mis fuerzas gritaré En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Como una ofrenda mi alabanzada Me rindo, señor Como una ofrenda Solo para ti, mi Dios Solo, solo, solo para ti Nada más me voy Comenzó el combate Una guerra se desate en los aires Contra espíritus que me han querido quitar lo que Dios me entregó Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra A pelear hasta que la victoria en mis manos no tenga Yo declaro que no tocan ya mi casa No tocan ya mi vida Echando abajo todo blanco en las tinieblas Hoy, amenazas que salen de la voz del enemigo que enfrento Intentando solo intimidar mi corazón no lo creo Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra Voy a pelear hasta que la victoria en mis manos no tenga Yo declaro que no tocan ya mi casa No tocan ya mi vida Que sueltan a mi familia Hoy me paro en defensa de lo que Dios ya me entregó Haciendo bachado, luchando bien fuerte No importa quien me haga frente No, no, no Echando abajo todo blanco en las tinieblas Hoy, con nada de lo mío tú te quedarás O yo te doy la orden que lo sueltes ya He decretado una palabra en los cielos En defensa de lo que Dios ya me entregó Haciendo bachado, luchando bien fuerte No importa quien me haga frente No, no, no Echando abajo todo blanco en las tinieblas Hoy, con nada de lo mío tú te quedarás Con nada Te ordeno que lo sueltes No, no, no te quedarás con nada Te ordeno que lo sueltes No, no, no te quedarás con nada Suéltalo, suéltalo No, no, no te quedarás con nada Como una guerrera que intercede Como una guerrera que interviene En momentos fáciles Así que puedo sentir Tu lluvia en mí Deseo cantar y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda Como una ofrenda mi alabanza daré En momentos fáciles En momentos fáciles Deseo fluir En alabanza a ti Deseo cantar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda mi alabanza daré Con todo mi corazón cantaré Con todo mi corazón cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Con todo mi corazón cantaré Que no hay nadie más Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Cantaré a ti Cantaré a ti Mis manos levantaré Levantaré En todo momento cuando cante a ti Como una ofrenda mi alabanza daré Siempre te daré Mis manos levantaré En todo momento cuando cante a ti Yo me alegraré En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Como una ofrenda mi alabanza daré Me rindo, Señor Como una ofrenda Solo para ti, Dios Solo, solo, solo para ti En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré En todo momento cuando cante a ti En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré El reino de Cristo Declaro que esta ciudad Le pertenece a Él He venido a establecer Que todo principado Hoy queda sujeto Bajo nuestros pies Hoy vengo a declarar Que se abren los cerrojos Y aquel que está cautivo Recibe libertad He venido a establecer He venido a establecer A Cristo como rey de reyes Y les entregamos el dominio De esta ciudad Establezco a Cristo como rey de reyes Y les entregamos el gobierno De esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Establezco a Cristo como rey de reyes Y les entregamos el gobierno De esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Hoy vengo a decretar Un tiempo nuevo Donde se rompen las cadenas Que oprimen la ciudad Que oprimen la ciudad He venido a decretar Que el hombre fuerte es atado Y les entregamos a Cristo Toda autoridad Establezco a Cristo como rey de reyes Y les entregamos el gobierno De esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Establezco a Cristo como rey de reyes Y les entregamos el gobierno Y les entregamos el gobierno De esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Te coronamos Dios Te coronamos Dios Te coronamos Dios Te entregamos toda autoridad Te coronamos Dios Te coronamos Dios Ven y gobierna en esta ciudad Establezco a Cristo como rey de reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Establezco a Cristo como rey de reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad De esta ciudad Arrebatamos y poseemos Que si nos sentimos a su voluntad Lebrezco a Cristo como rey de reyes Sucreo a Cristo como rey de reyes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.